Más información www.mesmerism.info Ya luego quedé en estado, ya no pude continuar. Y ahí sí me vino la crisis más fuerte. Ya mi esposo quedó sin empleo. Ya no era lo mismo. Estábamos pasando ya demasiadas necesidades. Aparte que no tenemos casa propia ya en Venezuela. Entonces decidimos por una mejor calidad de vida para la bebé y para nosotros mismos. Más que todo por una estabilidad para ella. Nosotros hemos salido por fuera y sí hemos conseguido ayuda. Y nos han dado muchos anuncios y eso que nos dirijamos a direcciones donde están dando como clases de inglés y otros tipos de ayuda. Y en eso estamos caminando, averiguando, indagando a ver cómo podemos solucionar. En cuanto a trabajo, muchos asylums semanos 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 semanos. Para su trabajo de autorización. Para su trabajo de autorización. Antes de este gran aumento de asylums semanos semanos semanos. Era un periodo de 8 meses a 2 años. Creo que con un gran número de asylums semanos semanos semanos. Por eso es algo que tienen que hacer. Por eso es un gran número de asylums. Por eso es algo que tienen que hacer primero para poder tener una seguridad social y trabajar legalmente en los Estados Unidos. ¡Suscríbete!